Durante la madrugada, elementos de la Policía Municipal se dieron cita en un restaurante de comida rápida ubicado sobre Paseo de la Reforma, tras el reporte de haber personas cometiendo actos ilícitos. Fue mediante los grupos de seguridad de WhatsApp donde se informó de daños a la entrada del establecimiento KFC de la Colonia Provivienda, puesto que en su interior había cuatro hombres. De inmediato se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes localizaron a los cuatro sujetos identificados como José, Gilberto, José Antonio y Juan Ignacio, siendo detenidos y llevados a las celdas. En el lugar se visualizaron los daños en la entrada principal y en uno de los ventanales, además que los implicados contaban con armas como cuchillos y desarmadores con el fin de utilizarlos para amedrentar el establecimiento. Por fortuna no se logró sacar ningún tipo de objeto, sin embargo, contarán con el delito de allanamiento y daños a la propiedad privada, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público.